¿Qué es el escapulario del Carmen? A finales del siglo XVII nacía en el Monte Carmelo, en Palestina, la Orden de los Carmelitas. Pronto se vieron obligados a emigrar a Europa, donde tampoco fueron muy bien recibidos por todos. Por ello, el superior general de la Orden, San Simón Stock, suplicaba con insistencia la ayuda de la Santísima Virgen. El 16 de julio de 1251, la Virgen María se apareció a San Simón Stock con el escapulario de la Orden en sus manos y le dijo, Tú y todos los Carmelitas tendréis el privilegio que quien muera con el escapulario no padecerá el fuego eterno. Es decir, quien muera con él se salvará. Más adelante, la iglesia extendió el escapulario a los laicos. En la actualidad, se trata de dos trozos pequeños de tela con la imagen de la Virgen bajo cualquier advocación por un lado y del sagrado corazón de Jesús en el otro. Además, puede sustituirse por la medalla escapulario. Todos los escapularios han de estar bendecidos por un sacerdote. El escapulario del Carmen es un sacramental, un signo que ayuda a vivir santamente y a aumentar nuestra devoción. Al vestir el escapulario y durante toda la vida, es muy importante que sepamos apreciar su profundo y rico significado como pertenencia a la Orden del Carmen, con obligación de vivir según su rica espiritualidad y su propio carisma. Quien viste el escapulario debe procurar tener siempre presente a la Santísima Virgen y tratar de copiar sus virtudes, su vida y obrar como ella obró. Además de la promesa de salvación para quienes mueran con él, el escapulario del Carmen lleva también consigo el llamado privilegio sabatino. Este consiste en que la Santísima Virgen sacará del purgatorio, cuanto antes, especialmente el sábado después de su muerte, a quienes hayan muerto con el escapulario y durante su vida hayan guardado castidad según su estado y rezado todos los días el oficio parvo. Este se puede sustituir por la liturgia de las horas o por la abstinencia de carne los miércoles y sábados. O un sacerdote con facultad para ello lo puede conmutar por otra obra piadosa, por ejemplo, el rezo diario del rosario. Si uno peca contra la castidad o deja un día de hacer la obra prescrita, podrá recuperar el privilegio al confesarse y cumplir la penitencia. Por su profundo simbolismo mariano, por los grandes privilegios y por el gran amor que ha manifestado a través de los siglos la Santísima Virgen del Carmen a quienes visten devotamente su escapulario, es lo que tan prodigiosamente se ha extendido ampliamente esta piadosa devoción de vestir su escapulario. Sobre todo por su rico simbolismo, ser hijo de María, ver en él todas las virtudes de María, ser símbolo de nuestra consagración filial a la Madre Amable. Por morir en gracia de Dios quien lo vista piadosamente. ¡Qué buen regalo de nuestra Madre!